Noticentro 1, CMI Bogotá inicia racionamiento de agua este domingo El sistema chingaza sigue en descenso Cayó banda de falsos policías dedicados al hurto de viviendas en Bogotá Violencia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín Deja a un policía y 25 aficionados heridos La policía metropolitana desmantela una estructura dedicada al tráfico de drogas en Cali Capturado en el Carmen de Bolívar, un joven de 23 años por abusar de su primo de 11 años Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Bogotá vuelve al racionamiento diario este domingo El sistema chingaza continúa con tendencia descendente Y preocupa la llegada del día cero anunciado por la alcaldía Nicolá Romero, muy buenas tardes, ¿qué significa esto? Hola Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia Volvería cada dos días Escuchemos la explicación de la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá Sobre ese día cero que tanto preocupa al distrito a continuación Efectivamente estamos, pues tenemos, digamos, como preparado cuáles podrían ser esas medidas más restrictivas que se adopten el día que lleguemos, ojalá no, al día cero Y es dos turnos por día Es decir, dos, ese puede ser el horizonte Porque acuérdense que la manera en la que están diseñados los turnos de restricción es de acuerdo a la configuración hidráulica de la ciudad Y la definición de cuáles serían esos dos turnos, pues se anunciará en el evento que nos toque llegar allá Pues para garantizar que reducimos el consumo Pero también de que operativamente es fácilmente ejecutable y recuperable Y es que recordemos también que el distrito ya está buscando otras alternativas para suplir el abastecimiento de agua en Bogotá Que parece cada vez más, se pondrá un poco más complicado Una de ellas es explorar el agua que hay en el subsuelo de la capital de la república Según estudios conocidos por Noticentro 1 CMI Data que en toda la sabana de Bogotá hay cerca de 73 mil millones de metros cúbicos de agua Según también la CAR de Cundinamarca, tan solo el 10% de ese líquido podría abastecer a la ciudad por 100 años Pero así las cosas, mientras tanto la capital de la república y la alcaldía de Carlos Fernando Galán Ha tomado la decisión de endurecer ese racionamiento que recordemos empieza con el calendario Que ustedes van a ver a continuación en sus pantallas A partir del domingo 29 de septiembre se convertirá en racionamiento diario Como lo veníamos manejando a principio de año El primer turno será entonces ese domingo para el sector 1 Y posteriormente será el sector 2 el 30 de septiembre Y así continuará como se venía manejando, les repito, meses atrás Racionamiento diario de 8 de la mañana a 8 de la mañana del siguiente día Por lo pronto cambiamos entonces de tema Hablamos de un contundente golpe que dieron las autoridades en materia de seguridad La policía metropolitana de Bogotá confirmó la captura de falsos funcionarios Que se hacían pasar por uniformados de la policía Para ganarse la confianza de las personas e ingresar a las viviendas y posteriormente hurtarlas Esta banda tiene por lo menos registro de más de 10 robos en la capital de la república Con sumas millonarias, una estructura completamente organizada que fue desmantelada Escuchemos a continuación al secretario distrital de seguridad Durante este año las denuncias por hurto a residencia han disminuido en un 25% Esto significa 1.450 casos Y esa disminución se suma al aumento de las capturas 132 personas capturadas por este delito y 4 bandas desarticuladas Estos resultados han sido gracias a la colaboración de los ciudadanos con sus denuncias Y a los alertas sobre cambios de comportamientos en los vecindarios Que permiten que la policía atienda posibles riesgos de manera oportuna La colaboración de los ciudadanos es muy importante para seguir esta senda de reducción de este delito Cambiamos rápidamente de tema porque el Instituto para la Economía Social de la capital de la república Va a darle inicio a uno de los festivales más importantes para la reactivación económica De un sector bastante importante para la economía popular Me acompaña el director del IPES, el padre Wilfredo Grajales Padre bienvenido a Noticentro 1CM y expliquemos de qué se trata, cuál es la actividad Nicolás, feliz de estar con ustedes y poderle contar a todos los televidentes sobre el Fritanga Fest Bogotá y Colombia tiene uno de los productos quizá insignes de nuestra gastronomía Que es la Fritanga, nos describe, es popular, tiene esa picardía que tenemos los colombianos Y desde el año pasado es un mandato del Consejo de Bogotá que celebremos Que le demos categoría, caché a la Fritanga Creemos nosotros que darle un tiempo y que la probemos, degustemos Esa variedad que preparan los distintos restaurantes Este año tenemos 56 restaurantes del 3 al 6 de octubre Para que los bogotanos pasen durante todos estos días A probar distintas preparaciones de Fritanga Con toda la higiene, con toda la calidad que tienen los productos de las plazas distritales En todas las plazas distritales de mercado entonces tendremos el Fritanga Fest desde el 3 de octubre Vamos a tener 15 de las plazas vinculadas Porque hay otras donde no hay ventas de Fritanga Pero donde las hay, que son 15 de nuestras plazas Van a estarse ofreciendo este sabroso menú de la gastronomía colombiana Que es la Fritanga, con toda su variedad ¿Qué esperan ustedes en materia financiera para la economía popular de la ciudad? La economía en las cuatro versiones anteriores ha movido entre mil y dos mil millones de pesos en este tiempo Porque creemos que eso debe crecer Estamos cada año proponiendo que empoderemos más a la Fritanga en la ciudad Y podamos nosotros soñar en que un día en algunas partes del mundo O en todas partes del mundo puedan probar una Fritanga colombiana Y decir, esto es un plato que los colombianos le regalaron al mundo Porque los colombianos lo consumíamos, los colombianos lo valorábamos Los colombianos le dimos el punto a la Fritanga Padre Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos en Noticentro 1CMI Entonces la invitación a partir del 3 de octubre en todas las plazas distritales de mercado Para asistir a este importante evento para la economía popular de la capital de la República Por lo pronto me despido desde el centro de Bogotá, Nicolás Romero, Noticentro 1CMI Nicolás, muchísimas gracias En otras informaciones de la capital, las autoridades lanzaron una alerta por la muerte de ciclistas en Bogotá En promedio, cada mes mueren 5 usuarios de bicicleta en la capital Estiluengas tiene los detalles, Stick, buenas tardes Así es Luisa y televidentes, feliz tarde Pues mire, se trata de una campaña por parte de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá Ponte en sus zapatos, le han denominado a esta campaña Según cifras, justamente de la policía ya son 41 ciclistas muertos en la capital del país En lo corrido del año 2024 Esto representa un 10% de la siniestralidad presentada en la capital del país este año Por eso el llamado principal ha sido a los conductores de vehículos de carga Pues en su mayoría estos ciclistas colisionan contra estos vehículos y mueren Por eso también, ponte en tus zapatos, es justamente ese mensaje para estos conductores Se realizaron campañas hoy en la mañana Donde los conductores de estos vehículos de carga pesada Pues se subieron a una bicicleta y vieron el panorama desde otro punto de vista Esto fue parte de la campaña que se llevó a cabo el día de hoy Lo que buscamos es sensibilizar a ambos actores viales con el fin de reducir la siniestralidad vial Es muy importante referenciar que este año han perdido la vida lamentablemente 43 ciclistas Lo cual representa el 11% del total de las fatalidades Y las causas que hemos determinado que se han establecido en estos eventos es Que no respetan las normas de tránsito, se ubican por lugares prohibidos Y así mismo no utilizan los elementos de seguridad o de protección necesarios El ciclista es el tercer actor vial en todo el país que más muere en las vías El primero hay que tener en cuenta que es el usuario de motocicleta El segundo es el peatón y el tercero es el ciclista Por eso las autoridades hacen un llamado también de compromiso a los ciclistas Que en ocasiones salen a la vía pública Respetemos las normas de tránsito Hagamos uso de los elementos de protección El casco, el chaleco reflectivo Las luces tanto en la parte de adelante como atrás después de las 6 de la tarde Muchos de los ciclistas consideran que un semáforo no es para ellos Que solamente es para los vehículos Y eso es un error graso porque es uno de los factores que más incide en la accidentalidad vial Y en otras noticias de orden público El Ejército Nacional capturó a tres sujetos Quienes son señalados en este momento de estar distribuyendo material de intendencia Específicamente uniformes del Ejército Nacional de las Fuerzas Militares en general Esto estaría siendo vendido a los comandos de frontera Encontraron en una bodega diferentes uniformes También algunos elementos pertenecientes a la fuerza pública Uno de los capturados, un soldado profesional en retiro Quienes tenían en su poder Cuatro camuflados camaleón Tres camuflados tipo patriotas Cinco camisetas verdes Catorce chalecos multipropósitos Doce gorras pixeladas Quince pares de botas de combate vulcanizadas Treinta y nueve jarros mecánicos Metálicos Quince cantimploras Veintitrés forros para cantimploras Veintiocho hamacas Cinco toallas verdes de marca ejército Doce cintelas Las cuales serían enviadas al frente 48 A los mal llamados comandos de frontera En imágenes todos los uniformes que serían destinados para ese grupo armado Todo esto ubicado en una vivienda en Puerto Asís, Putumayo El material fue puesto ante las autoridades competentes Y servirán como acervo probatorio dentro del proceso que tienen los capturados Y en otras noticias El FBI de los Estados Unidos junto con la Virginia Interpol de Colombia Capturaron en las últimas horas a ocho sujetos Esto en departamentos como Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca Estas ocho personas serían responsables del tráfico de marihuana Uno de sus cabecillas mantenía todo el control desde una cárcel La droga salía del departamento del Cauca Y era distribuida en los departamentos del Valle, Cundinamarca y Boyacá Para la salida de la droga se logró también determinar Que esta organización pagaba el impuesto a la estructura criminal Dagoberto Ramos Para poder sacar el estupefaciente Toda una logística criminal, la marihuana era conseguida en el departamento del Cauca Tenían oficinas en Cali donde se hacían todas las operaciones Todas las transacciones de dinero para que esta marihuana fuera distribuida En diferentes departamentos del país Dentro de los judicializados se encuentra alias el Boyaco Quien ya se encontraba recluido en la cárcel de Cómbito No solamente este sujeto se encargaba de liderar la estructura Sino que de igual forma se encargaba de financiar las sustancias estupefacientes Y coordinar la distribución en estos departamentos Fueron ocho personas capturadas Las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación Alias Boyaco y alias El Negro Dos de los más buscados justamente por el tráfico de estupefacientes Fueron capturados entre estas ocho personas que serán sometidas a la justicia Esta es toda la información desde el centro de la capital del país Stig Luengas en Noticentro 1 CMI Stig, muchas gracias Y la policía en Cali realizó una ofensiva contra el microtráfico Desarticularon una estructura delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes Valentina Villegas tiene los detalles del operativo Valentina, buenas tardes Luis Aguita, la evidente es muy buenas tardes Pues este resultado se logró con la captura de 10 integrantes de la U Una estructura delincuencial que venía afectando a la ciudad con el tráfico de estupefacientes Mediante 14 diligencias de allanamiento y tras una investigación de 4 meses La policía metropolitana de Santiago de Cali desarticuló a los de la U Una estructura delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes En las comunas 13, 15 y 16 de la capital Vallecaucana En el operativo las autoridades capturaron a 10 personas 9 por orden judicial y una en flagrancia A quienes se les indica por los delitos de concierto para delinquir agravado Tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego El cabecilla alias Víctor tenía procesos judiciales vigentes Por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes Expendían aproximadamente 700 dosis diarias Con ingresos criminales mensuales de aproximadamente 60 millones de pesos Se incautaron un arma de fuego, 9 cartuchos 20 mil gramos de sustancia estupefacientes Una moto regrabada y elementos para la dosificación De acuerdo a la investigación, estas personas afectaban especialmente Entornos escolares y espacios deportivos En los barrios Antonio Nariño, Vallado y Vergel Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Y un juez de control de garantías les dictó Medida de aseguramiento intramural a nueve de ellos Y medida domiciliaria al capturado en flagrancia Y cambiamos de tema, pues la Armada de Colombia logró la destrucción De siete laboratorios de cocaína en el departamento de Nariño Esto tras realizar operaciones fluviales en los municipios del Charco La Tola y Santa Bárbara de Iscuandé En estas infraestructuras ilegales también se logró la incautación De más de 1.670 kilogramos de hoja de coca Más de 745 kilogramos de pasta base de coca 475 kilogramos de insumos sólidos Y más de 1.670 galones de insumos líquidos Que serían utilizados por estos grupos ilegales Para la fabricación de sustancias estupefacientes Estas acciones generaron un impacto económico significativo Con afectaciones superiores a los 374 millones de pesos Debilitando a las redes criminales Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali No cesa sus esfuerzos contra los motoladrones en la ciudad En las últimas horas fueron capturados cinco más Que venían afectando la tranquilidad en la capital del Valle del Cauca En las últimas 12 horas La Policía Metropolitana de Santiago de Cali Capturó cinco presuntos motoatracadores Que pretendían afectar la tranquilidad de la ciudadanía En varios barrios del sur de la ciudad Donde en las últimas horas se han capturado cinco presuntos mototracadores Quienes pretendían afectar la tranquilidad de la ciudadanía En los barrios Ciudad 2000, El Ingenio, El Limonar y Tequendama Se incautaron dos motocicletas, tres armas de juego Que estaban siendo utilizadas para la comisión de hurtos Cabe destacar que en uno de los casos Se produjo un seguimiento aéreo y terrestre Que contó con la presencia del helicóptero Halcón Y las patrullas en tierra Quienes lograron interceptar al sospechoso Cuando intentaba escapar a través de un caño de aguas residuales En lo corrido del 2024 Las autoridades en Cali Han logrado la captura de 45 motoatracadores Disminuyendo en un 6% El hurto a personas en la ciudad Representado en 949 casos menos En comparación al 2023 Luisa y televidentes Con esta información me despido Desde la capital del Valle del Cauca Valentina Villegas Noticentro 1, CMI Valentina, muchas gracias Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI Y al regresar, espere Violencia en el Atanasio Girardot Deja un policía Y 25 aficionados heridos Ya volvemos 25 personas heridas Entre ellas Un policía dejó el partido Entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla Hernán Muñoz Está en el estadio Atanasio Girardot Hernán, muy buenas tardes Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes Para usted y para todos los televidentes Originamos esta información Desde el estadio Atanasio Girardot Anoche En medio del clásico Entre Atlético Nacional Y el Junior de Barranquilla Se desató una jornada de terror Que comenzó precisamente En una de estas tribunas Son impactantes las imágenes En las que se ve Como algunos hinchas Son lanzados De un lugar a otro Y luego son recibidos a golpes Por otros hinchas Veamos Así se ve la Tanasio en esta noche 25.858 personas Disfrutaban del clásico Entre Atlético Nacional Y el Junior de Barranquilla Pero en el minuto 54 Se desató una batalla Entre las barras Las imágenes muestran Fuertes escenas de violencia Decenas de hinchas Se lanzaban objetos Otros se golpeaban sin control Y muchos intentaban salir El antiguo Esmad ingresó Para intentar disolver la confrontación Pero todo Derivó en caos Y vandalismo Y aquí entonces Interviene la fuerza Interviene la fuerza pública Este registro muestra Como desde una tribuna Se lanza un hincha Al parecer del Junior Y más de cinco aficionados Lo reciben a golpes Y a pesar de la clemencia Que pedía Lo dejaron reducido En el suelo La misma grabación Capta cuando otros tres hinchas Se lanzaron El último fue golpeado Con un objeto contundente Y observe a este hombre De amarillo Así apuñaló a este hincha De gorra en su cabeza Y luego intentó dispersarse Entre la multitud Para no quedar al descubierto En las puertas de ingreso Todo era horror Desesperados Unos intentaban salir Por encima de otros Decenas de armas blancas Fueron usadas En la batalla campal Y deja en evidencia La falta de control De ingreso A la fiesta del fútbol Que una vez más Terminó empañada Y pues precisamente Hasta ahora de la tarde Sesión a la mesa del fútbol Donde también Participa la Secretaría De Seguridad Y Convivencia Las autoridades Y por supuesto Hace pocos minutos Y acaba de entregar Un balance Veinticinco personas heridas Y diez conducidas No capturadas Y en la tarde Se conocerán Las decisiones Trascendentales Y eventuales sanciones La policía Metropolitana Confirmó Que diez personas Fueron conducidas Tras los hechos De violencia Y comunicó El número de heridos Tenemos un estimativo De aproximadamente Entre 20 a 25 personas Que fueron valoradas Por diferentes golpes Pero definitivamente Tres Fue necesario El traslado A centro asistencial Por la complejidad De algunas heridas Y que en este momento Están estables Como lo decía anteriormente En centro asistencial Que desató La jornada de horror Caos y vandalismo En el Atanasio Girardot El secretario De seguridad Manuel Villa Respondió Todo comienza Porque unos hinchas Del Junior Le roban Quitan O arrebatan Un trapo A los hinchas De nacional Y ahí empieza Entonces Lo que Como ustedes pudieron ver Fue totalmente Una campaña Una batalla Campal Y calificó A los responsables De usar armas blancas Y atacar A los aficionados Como asesinos En potencia No más gente diciendo O creyéndose hincha Que lo único que son Son bandidos criminales Asesinos En potencia Y habló De las críticas Y cuestionamientos En contra De la administración Y la policía Por la deficiencia En los controles De seguridad En el ingreso El evento Es un evento Privado La seguridad Y las condiciones De seguridad Al interior Y desde el ingreso Competen Al privado Claro Que es un evento Privado De connotación Pública Y por eso Más de 600 Policías Estaban Alrededor del estadio Garantizando Las condiciones De seguridad En el espacio Público Las autoridades Confirmaron Que se analizan Ocho horas De grabación Que permitirán Identificar Y capturar A las personas Que portaron Y usaron Armas blancas Decisiones Que se conocerán En el transcurso De la tarde Y vamos a cambiar De tema Porque las autoridades Dieron de baja A un fletero Otros dos presuntos Delincuentes Resultaron heridos Cuando los delincuentes Iban a cometer Un hurto Fueron interceptados Por dos agentes De la policía Nacional Quienes Reaccionaron De manera rápida Y efectiva Utilizando Sus armas De dotación En el cumplimiento De sus funciones Como resultado De esta intervención Uno de los criminales Fue abatido Alias Toretto Quien hace cuatro meses Había salido De la cárcel Y los otros dos Hermanos El uno del otro Resultaron heridos Y posteriormente Ingresaron A distintos centros De salud A uno de ellos Ya se le diagnosticó Muerte cerebral Y el otro Ya se encuentra Capturado Es de anotar Que estos sujetos Habían participado Ya en un pleteo De 35 millones De pesos En días anteriores Por lo pronto Esta es toda la información Que entregamos A esta hora De la tarde Hernán Muñoz Noticentro 1 CM Hernán Muchas gracias Y precisamente La Procuradora General De la Nación Se pronuncia Por los enfrentamientos Violentos Ocurridos En el estadio Atanasio Girardot Jorge Castro Tiene más información Jorge Buenas tardes Muchas gracias Muy buenas tardes La Procuradora General De la Nación Margarita Cabello Blanco Acaba de decir Que tiene conocimiento De evidentes fallas En el esquema De seguridad Que debe implementarse En el estadio Atanasio Girardot Anoche En la ciudad De Medellín Y se preguntó ¿Qué pasa Con los controles En los eventos Y escenarios deportivos? Evidentemente Lo sabemos Que sigue existiendo Falta de control Al ingreso De las personas Al estadio Debería haber Más control Para evitar El ingreso De armas Blancas Armas cortopunzantes Y todo ese serie De elementos Que ayudan A que la agresión Sea mucho más Dañina La pregunta Que yo hago Es que está pasando Con la planeación De los eventos Evidentemente Son eventos privados Y hay una responsabilidad De los organizadores Que no podemos eludir Pero también Como evento público Desde el punto de vista De lo que es El fútbol En nuestro país Exige Requerirle a las autoridades Y a la fuerza pública Cómo están actuando Qué está pasando Casi que es lo mismo Que estamos reclamando En otros escenarios Del país Frente a los temas De seguridad Esto no es nuevo La procura ahora Habló aquí En Barranquilla En el Congreso Nacional De Fenalco En donde también Cinco alcaldes De ciudades capitales Han hablado De la situación Difícil En las relaciones Con el presidente Gustavo Petro Los alcaldes De Bogotá Medellín Barranquilla Cali Cartagena Se expresaron resignados En que puedan lograr Ayudas económicas Del gobierno nacional Por las difíciles Relaciones Que manejan Con el presidente Petro Ha sido difícil Muy difícil Con el gobierno nacional Hay que decirlo Y Bogotá Tal vez tiene Una particularidad Además de lo que Seguramente Están enfrentando Mis compañeros De panel hoy Y es que El presidente De la república Fue alcalde de Bogotá Y parte de su gabinete Fue gabinete En Bogotá Entonces Hay cosas Que ellos quisieron hacer Que no pudieron Y que ahora Quieren hacer Desde la presidencia Cuando no les corresponden Porque ya Están en otro nivel La ciudad Toma sus decisiones La ciudad Toma sus decisiones En el marco De la elección Y ese es un reto Grande Eso se reflejó En el metro Diseñamos un plan De desarrollo En el que Básicamente No podemos depender De un solo peso Del gobierno nacional Primero porque Los recursos No llegan Y téngalo claro No van a llegar No van a llegar Nosotros tenemos Claro Que tenemos que hacer La infraestructura De cuenta nuestra Son 6.3 billones De pesos Como política Contracíclica Para generar empleo En nuestra ciudad En los cuatro años Digo es un tema Que padecemos Alex y yo Hemos hablado mucho De eso Ya dije bueno Ya no me quieren ver O sea no me quieren ver Entonces llegué a la conclusión De que el presidente Debe tener una lista Una lista así como esta Donde tiene Pues los gobernantes Cercanos Y los no cercanos Entonces yo estoy En la columna De los no cercanos No tengo ninguna posibilidad De estar cercano Entonces yo ya Por ejemplo En Cartagena Ya no No estamos pendientes Si Si el presidente Me va a llamar O no me va a llamar Porque ya no lo va a hacer El presidente Ha expresado Que tiene Pues una voluntad De paz Nosotros En el valle Y en el cauca Como en el resto del país Vivimos de cerca Lo que es el terrorismo Como está en Colombia Hoy en día Hoy esos grupos Están más fortalecidos Que nunca Y yo quiero ser contundente En lo que he dicho No ahorita Desde hace ya varios años Cualquier Iniciativa de paz Tiene que ir acompañada De una política De seguridad Contundente Si los barranquilleros Hubieran querido Elegir a alguien Del pacto histórico Hubiesen elegido Pero no Eligieron a Alex Char Entonces Nosotros Nosotros O yo no me No me ocupo El día Pensando Si el gobierno Me da O no me da O si alcanza O no alcanza Nosotros estamos Enfocados En las necesidades De nuestra gente Los alcaldes Participaron En el panel Visión del futuro De Colombia Desde ciudades capitales En el congreso De Fenárico También aquí El ex fiscal Francisco Barbosa Defendió Lo que fue Su papel Al frente Del escándalo De corrupción En la investigación En Odebrecht Francisco Barbosa Pidió explicaciones De la fiscalía Por retirar La acusación A un interventor Un contratista Y nueve Expuncionarios De la ANI Que cuando él Estuvo al frente Del ente investigador Fueron acusados En el escándalo De corrupción De Odebrecht A mí no me vengan A decir ahora Que no les funcione El modelo de Odebrecht Porque el modelo de Odebrecht Si funcionó Ahora Que quieren modificarlo Para retirar imputaciones Ah bueno Es decir que le expliquen Al país Por qué van a retirar Imputaciones Y que le digan Al país Uno a una De las imputaciones Que se retiran Cuáles son los fundamentos Jurídicos Porque ustedes Son los primeros En decir Y haber dicho Y analizado Que la fiscalía No había hecho nada Antes de mi llegada Hicimos Un camino Importantísimo En Odebrecht Que cerró La brecha De Odebrecht También criticó Barbosa La política de paz Del presidente Gustavo Petro La política de paz Nunca ha existido Es decir La paz total Yo mismo lo planteé Que era un desorden total Tenemos ceses al fuego Regionales Incomprensibles En el país Tenemos Procesos de paz Al de tal En las ciudades Tenemos conversaciones Sociojurídicas Con grupos criminales En las ciudades Unos Los llaman Procesos de paz Y otros de sometimiento No hay Ley de sometimiento Señores Es que no hay Ley de sometimiento Barbosa Quien participó Hoy en Barranquilla En el Congreso De Fenalco Afirmó Que está En este momento En un escenario De reflexión Sobre temas Del país Hacia la una De la tarde Será la intervención Aquí en el Congreso De Fenalco Del expresidente De la República Álvaro Uribe Vélez Noticias Desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Noticia En desarrollo En CMI Al cumplirse Ocho años De la firma Del acuerdo De paz Con las FARC El expresidente Juan Manuel Santos Reaccionó Al anuncio Del gobierno Sobre un plan De choque Para su implementación Los detalles De esta información Con Juan Armando Rojas Juan Armando Buenas tardes Muy buenas tardes Saludo cordial Desde la ciudad De Cartagena Donde precisamente Hace ocho años Se firmaba El acuerdo De paz Entre el gobierno Del entonces Presidente Juan Manuel Santos Y la guerrilla De las FARC Y fue aquí Precisamente Esta mañana Donde El expresidente Santos Artífice De ese acuerdo Se refirió Al anuncio Del gobierno Del presidente Gustavo Petro De implementar Un plan De choque Para acelerar La implementación De ese acuerdo Si es así Es una muy buena noticia Estaban en mora De hacer algo En ese sentido Porque la verdad Es que se ha avanzado Muy poco En la implementación Del proceso De paz Que se firmó Precisamente Aquí en Cartagena Ayer Hace ocho años Y necesita Implementarse Eso resuelve Buena parte De los problemas Que Colombia Tiene hoy Y al terminar La convención Internacional De seguros Aquí en Cartagena El expresidente Santos Reiteró Su llamado A la aplicación De un método Y un rigor Para poder sacar Adelante La política De paz Con la cámara De William Uribe Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Muchas gracias Juan Armando Y fue capturado En el Carmen De Bolívar Un joven De 23 años Por abusar De su primo De 11 años Tatiana Rodríguez Con los detalles De este aberrante caso Tatiana Buenas tardes Luisa Televidente Muy buenas tardes Fue un maestro Del menor Quien interpuso La denuncia Luego de que el niño En medio de una clase Rompiera en llanto Y contara lo que venía sucediendo Con su propio primo La captura La captura del agresor Sexual De 23 años De edad Se dio luego De un trabajo Conjunto Entre el cuerpo Técnico De investigación De la Fiscalía Y la Policía Judicial De infancia Y adolescencia Por el delito De acceso Carnal Abusivo Con menor De 14 años Tras una investigación De aproximadamente 6 meses Se logró establecer Que entre los años 2022 Y 2023 Este presunto Agresor Sexual Sometía todo tipo De vehámenes sexuales A su propio primo Cuando este Le llevaba la comida A una tía En condiciones De discapacidad Y aprovechando La soledad Del camino Lo amenazaba Con un cuchillo Para abusar de él No obstante Con esto Lo amenazó de muerte Para que no dijera nada Fueron los maestros Del menor En la vereda Caracolí Del municipio Del Carmen De Bolívar Quienes interpusieron La denuncia Del aberrante Hecho La presión Y el miedo Del niño Hicieron que rompiera En llanto En plena clase Y le contara A los profesores Lo que estaba pasando Fue así Como se logró Abrir una investigación Y con las pruebas Suficientes Un juez de la república Emitió una orden De captura Que se materializó En el barrio Santander De dicha municipalidad Este sujeto De 23 años Fue dejado A disposición De la Fiscalía General De la Nación Y pese a que no Aceptó los cargos Un juez de la república Lo envió a la cárcel Este año Se han materializado 23 capturas Por delitos De abuso sexual Y se han registrado 202 denuncias Y en otras noticias Les cuento Que el 60% De Cartagena Permanece Sin agua potable Esto luego De que se registrara Una emergencia En un tubo Que conduce Agua cruda En el barrio El Campestre Esto se presenta Apenas 48 horas Después de la parada Técnica Que estaba realizando La empresa Aguas De Cartagena Precisamente Para realizar Mantenimiento A esta tubería Y para que mejorara La confiabilidad Del servicio En la capital De Bolívar En el lugar Ya se instaló Un puesto de mando Unificado Liderado por el alcalde De Cartagena Y ha señalado Que cerca de las 8 de la noche Estaría retornando El preciado líquido En los barrios En donde permanece O permanece Sin servicio Es la información Que se registra Desde Cartagena Helen se debilita En las últimas horas Y se convierte En tormenta tropical Sin embargo En su paso Ha dejado 11 personas Sin vida El Centro Nacional De Huracanes De Estados Unidos Confirmó Que Helen Se debilitó Y se convirtió En tormenta tropical A medida Que avanza Hacia el interior Del estado de Georgia Después de haber Tocado tierra El pasado jueves Por la noche En Florida Donde dejó Al menos 11 personas muertas Y mostró Toda su fuerza Con vientos máximos De 225 kilómetros Por hora Y en los primeros Rapportes Que recibimos Que el daño En esas ciudades Que estaban En el ojo De la estorba Ha excedido El daño De Idalia Y Debbie Así que Como mencioné Hay muchas personas Que están En el grado En el agua 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 Las autoridades meteorológicas Advirtieron Que aún Continuarán Los vientos Intensos Las fuertes Lluvias Y las marejadas Ciclónicas De acuerdo Con los portales Meteorológicos Hay más De 2 millones De usuarios Sin energía Eléctrica En los estados De Florida Georgia Carolina del Norte Y Carolina del Sur El primer ministro De Israel Benjamin Netanyahu En su discurso Ante la Asamblea General De Naciones Unidas Afirmó Que su gobierno Solo busca la paz Con un mapa Con un mapa en la mano El primer ministro Benjamin Netanyahu Se subió al podio De la ONU Donde se mostró desafiante Y explicó Que no tenía Intención De estar ahí Porque su país Está en guerra Pero que después De oír Las mentiras Y calumnias De muchos De los oradores Que han lanzado Decidió ir Para decir Que Israel Solo quiere la paz Israel Se busca paz Israel Se sue Para paz Israel Se ha hecho paz Y se va a hacer paz De nuevo Y Pero Nos enfrentamos Enemes Que Se buscan La annihilación Y Para ilustrar su argumento Netanyahu Mostró Dos mapas De la región Uno se titulaba Bendición En el que Netanyahu Decía Que Israel Está trabajando Con sus socios Para construir Infraestructura El otro Se titulaba La maldición En referencia A Irán Irak Y Siria Asimismo Le pidió a Hamas Liberar a los rehenes Por otra parte En su quinto día De bombardeos A Líbano El ejército Israelí Informó Que atacó La sede central De Hezbollah En los suburbios Del sur De Beirut De Hezbollah De Hezbollah De Hezbollah El ejército Sele